Música 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 Baaa blaaa Donde voy? Folleto, personas aparecidas? Folleto Estoy segura que este postre ha detenido a millones de bullies. Posters sobre posters? Alguien realmente quiere encontrar a Rachel Amber. Ahora tengo que volver al dormitorio. Esta día nunca termina. Hay a Justin y su policía de skater. Están tan hermosos haciendo sus trucos. ¿En serio? ¿Te gustan los skater? Yo, Justin. Vean a Max. ¿Vienes a Thrash? Uy, creo que la voy a joder. ¿Estilo Thrash? ¿Thrash? ¿Quieres despedida o...? ¡Eres un poseedor! Si no puedes nombrar un simple no-slide o un tri-flip, deberías seguir. No puedo ir de esa manera. Puedo ir por un burger ahora. Uy, yo también. Nunca he visto tantas postres de personas missing personas para la misma persona. Si no voy a volver y le voy a decir el O.C. en lugar de la otra cosa. El O.C. Hola, Daniel. Este era el que lo hacían bullying. Daniel siempre está dibujando algo. Él hace a mí parecer como un extrovertido. ¿Qué tal, Daniel? Oh, hola, Max. ¿Puedo preguntarte una pregunta? ¿Te preocupes dejarme dibujarte? Pongo mis dibujos en Facebook, pero... eh... 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 ¿Por qué no? ¿Qué le pasó? A la mierda ¿Qué le pasó? Tú eres un buen sustituto, Muse Ok, a ver cómo me dibuja este Oh, esa es una buena postura ¿En serio que es una buena postura para sacar una foto? Buena postura Buena postura Ahora me van a caer a palo a mí Viste, me van a hacer bullying a mí por haberle hablado Gracias, Max Yo hubiera hablado con él de todos modos Si ese dron de mierda me tiene las pelotas ¿Qué es esto? Esa es una de sus fotos famosas Me encanta cómo captura el momento Estelar 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 Sí 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 Estelar 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 ¿La tené? ¿La tené? ¿La tené la primera, no lo puedo creer? Ah, la mierda, tuve la resuerte, la tené la primera, y de cuatro opciones, y no tenía la más puta idea. Oh, Rachel 2012, pero oye, todo el mundo habla de Rachel, todo Rachel, haga Rachel allá. Hola, esta mierda no se entiende un carajo ni que es, pero la nota está buena. Genial, no me gustó, chao. Hola, ¿la nota? Sí, sí, no taqué para todo. ¿Cómo era ella? Pequeña, caliente, no sé. No, a esa la caga, la raptaron y la cagaron violando y la tiraron un barranco, seguro. Y este, Luke, grafiti. ¿Qué dice? Vortex, glu, sac, vale. Y este. Esa es, Luke Parker. Zachary pushed him into a locker last week. Go bullies. Uh, hello? Max, I don't feel like talking. Hmm. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nathan Prescott, little rich bitch kid. He thinks he can own people like his parents own Blackwell. Like he owns the Vortex Club. Sí, he's a nasty piece of work. You, you know him. Ah, tienes un muffin. Dame el muffin. I busted him today with a gun. What? Seriously. I saw him wave a gun around today and I went to the principal. We'll see what happens next. You are my new hero. Finally, karma comes to Blackwell. Oh, si no me das consecuencias por eso, ¿no? Really? Qué raro, creí que me ibas a decir algo, ¿viste? Estoy feliz de que me dijiste eso, Max. Vamos a hablar después, ¿vale? Oye, pero debería de haberme puesto algo, ¿viste? Como que me hice amigo de él, o al menos de algunos puntos de gratitud y no me dice nada. El juego ahí como, esta acción para traer consecuencias. No, cuando hago una acción buena, no trae consecuencias. Cuando hago una mala, sí. Se jode todo el mundo ahí. Yo, Justin. ¿De dónde carajo saqué esa respuesta? ¡Ah, de él! Cuando me habló antes. La verdad que no sé que es un no slide, supongo que es algo de costado por slide. Pero quiero grabar una vuelta. ¡Vamos a ver una vuelta! ¡Vamos a ver a Trevor todo sobre esa acción! ¡Uy, eso de dios doble! ¡Fuck! ¡Foto, foto, foto, foto! Genial el 360, ¿eh? Los huevos ahí, pero... Dios, terrible. ¡Ja, ja! ¡Otra! ¿Puedo sacar una foto de la Squirtle? ¡Ah! Estas son las pinche fotito que tengo que sacar. Me encanta. ¡Wow! Amigo, ¿estás bien? Quedo castrado para todo su vida ahí. Bueno, bueno, bueno. ¡Oh, así que la amiga era la punk esa, la de Pelo Guabo! ¿Quién era Rachel's punk friend? No puedo recordar su nombre. Ella estaba caliente. Tats, cabello azul, hardcore. Ella parió de estar con nosotros después de que Rachel desapareció. ¡No se salió! Tiene que estar ligado al tema de Rachel, sin duda le voy a conocer ese. No sé cuál es su nombre, la verdad. ¿Cuales a Rachel? Ella se sienta con nosotros a veces. Pero un día, ella se desvaneció. Espero que esté viviendo la sueña de algún lugar. Alguien que suena la va a obtener una posse de skate y la va a salir con nuestras paredes. ¿Tienes alguna vez que salga con Victoria? ¡F*** eso! Me gustaría que se rompe de rollerblades que salga con snobos como ella. ¡Suscríbete después, Justin! Alguien que quieras tomar algunas fotos de acción, estamos aquí para ti, Max. Me estoy labrando una reputación gracias a mi superpoder. Vale, te voy a dar una foto a la escuela. ¿Dónde está la escuela? ¿Dónde está la escuela? ¿Dónde estás? Allá está. ¿Cómo carajo? ¡No, no, no! ¿Cómo carajo le saco una foto? Ardillita. Ardillita. ¿Cómo le saco una foto a esta cosa? No, eso no es bonito. Pobre Nutria. Pobre Nutria. ¡Uuuh, gross! Al menos se ha cambiado a E6. ¿La ardilla se fue allá? ¡Ardilla! Vale, no creo poder sacarle. Y aquí es donde los otters perforan su magia acuática. ¿Otor Power? Estoy tan bien ahí. Audición del equipo Nutria de natación. Poder Nutria. Puedes nadar hacia el éxito. Del 6 al 8 de septiembre. Únete a uno de los mejores equipos de natación de las escuelas superiores del país. Acá de mi Blackwell, poder Nutria. Aquí ponen, ¿quién carajo quiere ser una Nutria? Además no sabía ni que las Nutria nadaban, ¿viste? Me vengo a enterar recién que son buenas nadadoras, supuestamente. Gracias al juego. Están esperando por mí y su flash drive en el parqueo de parqueo, así que mejor me vuelvo a mi dormitorio. Ah, este es el... Ah... Vale, me están esperando allá, así que tengo que ir a mi dormitorio. ¿Y dónde carajo está eso? Ahí va el dron. Fuente, fuente, fuente. ¿Qué hay acá? ¿Monedas? Esto es un gran imagen. Todos esos ripplingos de corredor. Espero que todos obtengan su deseo. ¿Me puedo sentar? Genial. El otro me está esperando y yo ni pelota. Este día ha sido tan increíble. Todo está pasando demasiado rápido. Un pajarito. Y nada de eso no hace sentido. Estas visiones, este... poder. Continuo esperando de despertar una vez más. Pero si esto es un sueño, entonces no estoy a verlo. Lo que significa que de alguna manera... ...le he reivindado el tiempo. Así que hay más de 20 veces. Tienes que descubrir por qué. Esta película me encanta. Me la vi un montón de veces. Incluso tengo algunos de los temas de los que suenan en la película de descargados. Bien. Los dormitorios no creo que estén dentro del... Debe estar por allá los dormitorios, creo, ¿no? Allá. Ya hay una puerta o una salida. Bueno, vamos por allá. Lo puedo pasar por acá. Sigue acá. Dormitorios. No sé hasta dónde es... ...el juego. El episodio 1, digo. Pero yo me tomo mi tiempo. Juro todo. Así que no sé cuánto vamos a estar. ¿Estos son los dormitorios? Quiero encontrarme con la de pelo azul de vuelta. Tengo que ir a mi habitación y regresar a Warren's flash drive. ¿El dormitorio Prescott? ¡Buenos hermanos! ¿La familia de Nathan own my dorm? Jajaja. ¿Mierda? ¿En serio? ¿Son los dueños del campo prácticamente, hijo de puta? Yo siempre me siento un poco nerviosa cuando pienso sobre tener mi habitación aquí. ¿Cuántos pájaros que hay allá? ¡A la mierda! Parece una congregación de murciélago más. ¡Oh! ¿Esta no es Elaine? ¿Algo así como era? ¡Alisa! Ahí está. A ver, voy a intentar. ¡Hola, Max! ¿A qué están leyendo? ¿Qué estás leyendo? ¡Azame hoy día o muere siempre! ¡No me digas nada! ¡Es la mejor salida! ¿Qué hay que decir? ¡Buen punto! ¡Ahora si me interesa! ¡Alguna! ¿Sí? Oh, hola ma... ¿Cómo estás? Fantástico. Estoy por mí mismo por comer chiquito. Muy pronto estaré en contacto con Victoria en el club de Vortex. Creo que estás mejor por comer chiquito. Buen punto. Ahora, si me excusas... Me da un balonazo en la cara. No le quiero hablar, no le quiero hablar. Un bro me dice... Ahora me pongo acá, balonazo en la nuca y quedé re noqueada. Zachary siempre parece que le gustaría dar una cerveza que un fútbol. Fútbol, Max. Un gran fútbol. Descubre. Mierda. ¿Qué hay allá? Warren me dijo que ese totem es llamado Tovanga, por una razón que nadie sabe. Tovanga. ¡Eh, Tovanga! ¿Qué papelera de reciclaje? ¿Por qué? No, está bien. No, no, no. No, no, no. ¿Qué pasa? Parece raro. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué pasa? No, 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 no. ¿Qué pasa? Oh pobrecita, un abracito Y esto otra vez Samuel Good old Samuel, some people are creeped out by him He's not creepy, just X-Files weird Howdy Samuel Well, hello there I think I can take a photo of him Nice bro What's up with these Rachel Amber posters? Only she would know that right? Uh, I guess It just makes the campus look sad You can't color over that sunlight Eh, che ¿Cómo se llama Rachel? How can you know a prison? You just stare and awe No, I have to go in the way What do you think happened to her? Best not to dwell on the past Samuel looks forward Like a clock What's up with her? What was she like? She must have been popular Even sunlight can cast shadows Rachel did both at once, you know Oh my God, she's totally a freak Positive and negative The way in which she speaks See you later Samuel And watch your step around here, Max After I sweep I paint Good old Samuel Some people are creeped out by him Sorry Max No more talk I have to finish this before I paint ¿Entonces pintar qué, viste? Pinta con sangre las paredes Ah, pintar esta mierda Uh, tengo que estar acá, ¿verdad? No, la perra acá me va a joder Oh, fuck La perra, la pinta Un tacho basura Tirarle toda la puta basura en la cara Eh, llego a tomar esta mierda Bah, hay un basurazo en toda la jeta Le pongo el tarro en la cabeza Uh, me va a cagar la vida La puta esta Oh, shit There's Victoria and her mean girls Esto no hace nada bueno Oh, look It's Max Caulfield The selfie hoe of Blackwell What a lame gimmick Even Mark, Mr. Jefferson Falls for your wave hipster bullshit The Daguerian processor You could barely even say that I guess you got your meds filled Awesome Since you know all the answers I guess you have to find another way into the dorm We ain't moving Oh, wait Hold that pose So original Don't worry, Max I'll put a vintage filter on it Right before I post it All over social medias Now, why don't you go fuck your selfie Oh, yes, Victoria I'll get your bony ass out of my way Oh, yeah ¿Qué puedo hacer algo con esto? Aspersor Okay, now, where exactly is the sprinkler valve? Eh, en serio ¿Dónde carajo está la valvulita? ¿Qué es la valvulita? Dios, qué mal son esos Eh, eh, escaler Oh, puedo irme por la No 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 quiero romper con esa ladrera Y hurt a poor Samuel Solo quiero que a Victoria The hell out of the way Ahí va Samuel Da Vinci Tengo que pintar la window Ahora lo cago matando al pobre tipo Viste por Oh No, para, 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 para Esto, esto No, no lo puedo ir Esto acá, entonces La poma de agua ¿Por qué hablaba así? ¿Dónde está todavía? No, no hay nada más Mirón ¿Dónde está todavía? No, no hay nada más Mirón Vale Vale, ahora qué Produzco un accidente Y se muere alguien Una fucking mariposa Eso es mala suerte Vale Vale, se levantó Pero ahora What? ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? ¿Qué querés que haga con el? Sorry No paparazzi allowed Para Wait a minute Eh Piensa, piensa, piensa Tengo que hacer algo con el coso ese Pero ¿Cómo lo toco? Si está arriba Mirar ¿Y por qué no lo puedo usar? Ah, porque no hablé todavía con la pendeja ¿Verdad? Rebovine demasiado ¿Qué mal es? No paparazzi allowed Bueno, tengo la Ok, ahora ¿Dónde exactamente Es la sprinclare Ah, ahí está ¿Qué? ¿Hasta dónde debo rebobinar? Rebovino todo Rebovino todo Rebovino todo Listo Ah, me dio Agarró un puto ataque en la cabeza Ah Alterar Ok, vamos a ver si esto funciona ¿Qué diablos? ¿Estás mentira? Ah ¿Qué le doy la pintura en la cara? Ahí va a subir Se le va a querer Oh 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 Samuel Sorry Wait Pain is not good for hair Nope Sorry Get the hell away from me Weirdo Hold on Hold on We'll get some towels We'll be right back So move your ass Before I drive It worked Don't mess with Max Bitches No se meta con Max Bitches Mira la llenaron de leche Eh digo ¿Y qué pasó Victoria? ¿Qué pasó? Si es que detrás de toda la reina Queen Es una pendejita sola Que trata de llamar la atención Nada más Hey Victoria ¿Qué quieres Max? ¿Va a acomodarse? ¿Va a acomodarse? No se Trata de hacerle creer bien ¿Qué? I hope those sluts get me a towel Before they hang a sign on me ¿Y qué? ¿Qué? ¿Qué? You deserve a better shot Sorry about blocking you and And the go fuck your selfie That was me But pretty funny Just one of those days, you know I know exactly what you mean Victoria I'll see you later Es una chica mala Victoria probablemente me jugó Yo debería haber jugado a ella Me encanta verla solita Es totalmente otra persona Botón izquierdo va a entrar a los... Vale Estoy en este lugar Es enorme la mierda ¿Cuál es mi habitación? Mapa Oh, todo lugar tiene un mapa, viste ¡Oh, Dana! Acá está la pu... Estela, Estela Hill Ah, era Hill, viste El Silent Hill y Estela Thor Judith Watson Kate Marsh ¿Se puede hacer un baño esto? Max Ok, 219 Esto no tiene E Y Brooke Y Victoria Vamos a poder ir al 221 Y romperle toda la ropa Blackwell isn't that big But it sure feels like a labyrinth No, le vamos a dejar pasar Uy, me tiraban a la mierda, viste ¿Es esto de un club de Vortex o de una Iniciativa de Victoria? Realmente patético ¿Ruido? ¿Ruido? ¿No hay que ir a la mierda? ¿No hay que ir a la mierda? ¿Eso lo vi escrito en otra parte? ¿Murder? Sí ¿Eso lo vi escrito en una película? ¿Lo vi escrito en una película eso? No me acuerdo en cuál No me acuerdo en cuál Creo que era No, no voy a decir porque Seguro le erro Pero lo estoy seguro Juliet Extreme reporter No voy a entrar No Otra vez Esta chica debe haber sido popular Ella está en todo lugar Sí, sin duda Dane es todavía un líder al corazón Storm and Bigfoot Vale, acá estoy de vuelta Hice una pausa y volví otra vez Son las 2 y cuarto am Así que lo voy a dejar hasta acá por ahora Mañana voy a terminarlo El episodio 1 Así que bueno, gracias por ver Espero que les haya gustado No sé cuántas partes grabé Pero creo que grabé como unas 2 horas Así que no sé Pero bueno, espero que les haya gustado Nos vemos en la próxima Mañana voy a poder Mañana lo voy a acabar Y también voy a grabar otra cosa Y también Mañana seguramente Pueda hablar más cómodo y todo Porque va a ser de día Y no como hora de noche Estoy hablando bajito Igual realmente se me escuchó bien Así que bueno, nos vemos en la próxima Gracias por ver Espero que les haya gustado En la descripción del video Dejo Las redes por si me quieren seguir O preguntarme cosas También dejo la Mi website ahí Donde me pueden Se pueden suscribir ahí Y seguirme si les interesa Que es para los juegos Que estoy haciendo Para estar informados Y también para poder Conocer información Acerca del canal Como los próximos eventos Que vayan a venir Y el orden De la subida de los lesplates Que bueno, tengo que agregar El orden de la subida de este lesplate Pero creo que no lo voy a agregar Porque, o sea, como Para... Seguramente Para cuando empiece a subirlo Ya va a estar terminado Así que no tiene Caso que agregue El orden de la subida ahí Porque lo voy a subir Prácticamente todo junto quizá O intercalado con alguna cosita Así que bueno Eh... Nada más creo Nos vemos en la próxima Adiós Música 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 Música